Hola, yo soy Ivonne y hoy vengo con un video para ir a la tienda de Always 99 para buscar regalos económicos para San Valentín. Sé que hay mucha gente que tiene la excusa de que no tengo dinero para regalar nada de San Valentín y te quiero demostrar que con poquito presupuesto puedes hacer un detalle muy bonito, no tienes que regalar cosas tan caras. Y un detallito nos llega al corazón y nos dice, se acordó de mí. Así que acompáñame a esta tienda Always 99 a ver qué encontramos, detallitos económicos y bonitos, tanto para mujer como para hombre. Bueno, acompáñame. Bueno, tan pronto entramos en la tienda nos encontramos con estos cajoncitos bien bonitos que dicen Joy Love que nos pueden servir como para preparar una canasta y ahí pueden ver el precio. Estaban a 5,99 así que puede quedar algo muy bonito. También tienen estos cofrecitos que me encantaron. Estos cofrecitos así sirven para preparar una canastita llena de dulces. Estos pequeñitos estaban a 1,99. Tú lo puedes rellenar de dulcecitos, un peluchito y eso queda precioso. Los tienen en diferentes tamaños. Muy bonitos todos. A mí esas cositas como que me encantan porque se ven como que vienen de muy bonita calidad. Y muy bonitos siempre 3,99. Estaba ese un poquito más grande. Y en casa yo tengo de estas cositas así. Estos cofrecitos me encantan, siempre me han gustado mucho. También tienen estas como tipo linternitas para decorar la habitación. Si parece día de San Valentín, puede ser también una bonita idea decorar la habitación, el cuarto. Algunos tienen corazones. Estos cuadritos que dice Love también me parecieron bien bonitos. Un detalle muy bonito para cualquier persona. Ese estaba a 3,99. Y también tenían estos otros tipos de cuadritos. En los cuales tú puedes poner fotografías con tu pareja, con tu mamá, con tus hijos. Y también es un lindo regalo. Esta es la parte de atrás. No tenía precio específicamente. Pero luego vi que estaban a 8,99. Lo cual es un precio bastante bueno. ¿Verdad? Porque es un cuadro grandecito. Y ahí tú le puedes poner las fotitos que tú quieras. ¿Verdad? Según con tu pareja, como dije con tus niños. Inclusive hasta con tu mamá. Pueden quedar de los más bonitos. Y tenían otros para fotos. Así que un también buen regalo en una fotito. Tenían estas florecitas que estaban súper económicas. A 2 por 99 centavos. Así que por 50 centavos. Ahí tienes un regalito, una flor. Y las tenían en diferentes colores. Como puedes ver ahí. Según tu favorito, puedes escoger y por 50 centavos. Tenían este otro tipo también de florecitas. Esa primera prende. Y la otra tiene también un osito blanco. Lo más mono. Bien bonito. Y esas estaban a 1 dólar a 99 centavos. Así que también están súper bien el precio de esas florecitas. Esa como te dije es la que prende. Algo de los más chulos. También tenían esta parte con accesorios. Como con una fiestecita de San Valentín. Todos a 99 centavos. Platito, servilleta, vasito. También puedes hacer tu fiestecita de San Valentín. Tenían también tacitas que nunca faltan. Las tacitas de San Valentín a 99 centavos. Y también estos como Mason Yard. Creo que es que le llaman. Y eso tú lo puedes rellenar de dulcecitos. O cualquier detallito. Y es un regalo muy bonito. Una variedad. Estaban a 99 centavos. Y como les muestro. Ahí tenían infinidad de tacitas. Las había de unicornio. Este tipo así como de San Valentín. Y ahora que están tan de moda los cactus. Pues también estaban los cactus. Y la llamita atrás también. De los más bonitos todos. Una tacita nunca está de más. Y bolsitas para los regalitos. También tenían gran variedad de bolsitas. Me gustaron muchas. Están bonitas. Si uno quiere también decorar en tu casa o trabajo. Tienen también lo que son. Para decorar económicos a 99 centavos. Los corazoncitos. Lo que dice love. Bien bonitos. Y peluchitos. Que a mí me encantan. Y a cualquier mujer nos encantan los peluchitos. Así que es un lindo regalo para San Valentín. Y este estaba a tan solo 4.99. Muy bien de precio. Tenían gran variedad. Y estos así como los corazoncitos. Este con patitas me gustó mucho. Que dice TQM. Ese estaba a 1.99. Y otros que dicen besitos, kisses. Y otros peluchitos. Algunos más grandes. Otros más pequeños. Este un poquito más grande. Es como una perrita. Ese que dice hug me, abrázame. Ese estaba a 4.99. Ahí atrás puedes ver los corazoncitos otra vez. Ahí a 4.99 la perrita. Está bien bonita. Un regalito muy lindo para San Valentín. Y ahí puedes ver otros peluchitos que tenían. Estos corazoncitos con patitas me encantaron. Que dicen te amo. I love you. Están preciosos. Y esos estaban a 3.99. Súper bien de precio. Porque son bastante grandes. Y por eso se ven bien, bien bonitos. También tenemos esas plaquitas. Para un detallito puede ser para mamá. O para una hermana. Una amiga. Y peluchitos un poquito más pequeños también. Que los tienen como este perrito. Mira que lindo. Como un pudo. La 1.99. Tienen también ahí para decoraciones. Que están bien bonitos. Ese espejito me encantó. Está bien chulo. En forma de corazón. Creo que es a 3.99. Y también para poner la foto. Como les dije ahorita. Y bueno. Gran variedad de peluchitos. Para obsequiar para ese día de San Valentín. Para San Valentín. Los chocolates no pueden faltar. Esa caja tan grande. 5 dólares. Que hay una gran cantidad de chocolates. Con avellanas. Y así en cajita también. Ese estaba a 3 dólares. También bastante cantidad. También tienen galletitas. ¿Verdad? No todo el mundo le gustan los chocolates. Y esta cajita que dice amor. A 2.99. En forma de corazón. Esas almohadas de corazón me encantaron. Estaban a 4.99. Aquí para un hombre también podemos regalarle un set así como de olor y todo eso. Estaban muy bonitos. A 4.99. Chocolates. Esos estaban a 1.49. Y toda cantidad de dulces. Muchos de ellos a 99 centavos. Paletitas. Dulces. Estas almohaditas están preciosas. Con los ojitos también sería un lindo regalo. Y esas estaban a 4.99. Las he visto que mucha gente las ha comprado. Y la verdad que es que están bien bonitos los ojitos. Ahí estoy mirando porque un regalo también muy bonito puede ser maquillaje. Y tienen gran variedad. A 99 centavos. Y ahí tienen ese kit que tiene con su espejito. Tiene para cortar las uñas. Para sacar las cejas. Para limarla. Y a un buen precio. También tienen como este tipo de lamparitas. ¿Verdad? De unicornio. Que está tan de moda. Y dominos. Para un chico. También le podemos regalar dominos. Por 3.99. Y le hacemos una canastita. Quizás con unos dulces y demás. Estos marshmallows. Que es rico también. Paquetes grandes. Galletitas. Chocolates. Bueno. Tienen súper cosas ricas. Bueno. Ya estoy de regreso. Y aquí tengo las compritas que había visto. Así que les voy a estar mostrando. Adquirí este corazoncito con pies. Con pies. Patitas. Piecitos. Y con sus bracitos. Que dice. Te cuerme. Te quiero mucho. Y este tuvo un costo de 1.29. Dice aquí. Y tiene. Mira. Para colgarlo. Este es un regalito bonito. Que puede ser para. Un novio. Para un niño. Para una niña. Para una mamá. Para un novio. Esposo. Así que es un detallito bonito. Y económico. También adquirí chocolates. Esta cajita. Bien bonita. Trae cuadros chocolates. Cuesta 1.49. Y tiene una llama al frente. Que dice. You're Japanese. Me gustó. Estaba bien bonito. Que también creo que tenía. La cajita de esos. La cajita. Que me costó. 99 centavos. De la piña. Vamos a sacarla. Para que la vean. Tienen. Como pudieron ver. En el video. Muchos. Diferentes motivos. De la cajita. Que están bien bonitas. Pero estas de las piñitas. Me gustaron. Tienen unas. Gafitas. Así. En forma de corazón. Y están bien chulas. Dicen las. Por todos lados. Por ahí. Así que. Eso también es un regalo bueno. Para. Para una pareja. Para un novio. Una mamá. Y me compré las. Este. Florecitas. Que estaban a 2. Por un dólar. O sea. A 50 centavos. Y agarré. Una roja. Y una también. Color violeta. Igualmente. Para. Este. Ser querido. Bueno. Ya. No tienes mucho dinero. Mira. 50 centavitos. Puedes regalar eso. Adquirí. Estas. Paletitas. Tiger Pops. Que les les mostré. Que trae 22. Un dólar. Ay. Se me cayeron por ahí. Adquirí. También. Estos. Que me encantan. Estos chocolates. Siftless. Y tienen un corazoncito arriba. Estaban a un dólar. Está súper bien. Bien. Y son así. Entonces. Normalmente. Estos son multicolores. Pero vienen. Por la visión de San Valentín. En rojo. Rosita. Y blanco. Y pues. Aproveché. Y adquirí. Otras cositas. Que no son de San Valentín. Y era esto. Que trae. Cuatro cartapacios. Después de. Toilers. Por un dólar. Me parece que está. Súper bien. Voy a mostrarles por aquí. Este tipo de cartapacios. Así. Para cuatro. Por un dólar. Así que salen a peseta cada uno. Veinticinco centavos. Están buenos. Eso. Y por último. Bolsas. Para la basura. Y también a veintinueve centavos. Y trae quince de estas. Que traen también. Sus agarraderas. Estas del tamaño. Trece galones. Y pues. En total. Estuve gastando. Allí. Un always ninety nine. Diez con veintisiete. Y con el tax. Y la bolsita. En once con cuarenta y cinco. Así que está. Súper bien. Ahí no sé si lo pueden. Ver. Las cositas más caras. Pues costaron. Uno diecinueve. Uno cuarenta y nueve. Así que está súper súper. Bien de precio. Así que no hay excusa. Para no regalar. En San Valentín. Ya sabes. Cositas como esta. Súper económica. O una tacita. Chocolate. Un peluchito. O la flor. Una flor de cincuenta centavos. Tú puedes regalar. Así que. No me digas que no puedes regalar nada. Te acuerdas de esa persona. Y. No te sale tan económico. Tan caro. Tan económico. Sí. Tan caro no te va a salir. Así que bueno. Esas fueron las compras que hice allí en Always Nighting Night. Espero que te haya gustado este video. Si fue así. Regálame. Mira. Te lo voy a decirle al corazoncito. Un dedito arriba. Suscríbete si no te has suscrito. Te dejo también mi red social de Instagram. Puesate por allá. Para que me sigas por allí. Y vean los videitos nuevos que tengo cada semana. Bueno. Muchas gracias por verme. Los veo la próxima. Bye. Bendiciones.